¿Qué tal, Bolívaro? ¿Rugula, Panchito? ¿Cómo estás? Bueno, aquí va el cuento de Agorámico. El perro brujo es el cuento de hoyo. Gracias. Gracias. El perro negro que se llamaba Nerón, era enorme el perro, ¿oíste? Nerón, Nerón, vea qué perro, amigo, vea qué perro. Eres un gran perro, es un gran perro, amigo. ¿Te gusta, Pío, te gusta? Claro que me gusta, hombre. Bueno, pues es tuyo en cuanto yo me muera. Te lo heredo. Jesús, Peridión, si yo me voy a morir primero que vos, hombre. No, hombre, yo me voy a morir primero y en mi testamento te va a quedar el perro, mi Nerón. Me lo cuidas bien, ¿oíste? Y así fueron pasando los años, Alberto. Poco a poco, hasta que un día de tanto murió el brujo hombre y Don Pío quedó vivo y recibió como herencia aquel perrazo llamado Nerón. Nerón, quieto, 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 Nerón, quieto. Era un gran perro sin duda, amigo. Un perro negro, fino, lindo perro. Lo heredó Don Pío Hurtado. Y aquel perro, cazando venados, pues, era tremendo, amigo. Hasta con tigres se veía fajado, pues. Hasta con leones. Don Pío vivía orgulloso con su gran perro. Ah, no, amigo. Si es que el Nerón parecía haber aprendido de su antiguo dueño. Parecía brujo el condenado. Parecía brujo aquel perro. Nerón, el sombrero. Amigo, y corría el perro a traer el sombrero del amo. Nerón, tráigame las espuelas. Amigo, y al ratito venía el perro trayendo el par de espuelas del patrón. Era un perro como ningún amigo. Don Pío se miraba en aquel perro. Carajo, qué perro, hombre. Yo no lo vendería por nada del mundo. Ni por mil pesos vendería este perro yo. Es el mejor regalo. Es la mejor herencia que he recibido en toda mi vida. Es la mejor herencia. Amigo, y así fueron pasando los días. Aquel perrazo, el Nerón, cada vez se encariñaba más con la finca. Y Don Pío, pues, cada día se encariñaba más con él. Era como la sombra de Don Pío, aquel perro, amigo. Andaba con él en los potreros, en los llanos, en todos sus viajes, en fin. ¿En todas partes andaba con el Nerón? Y resulta que un día el Nerón se juegue a rinconar a la cocina todo tristón, amigo. Maiden lo notó hasta que la sirvienta salió a avisar. Don Pío, figurese que el Nerón está echado. Está temblando y echando espuma por la boca. Yo creo que tiene rabia el pobrecito. ¿Cómo estás diciendo, hombre? ¿Dónde está? Bueno, está en la cocina, pero no se le puede ni arrimar uno. ¿Por qué? Bueno, porque se le quiere tirar encima. Vaya, vellalo. Venga, Don Pío, venga aquí. Hombre, carajo. Solo eso me faltaba. Qué barbaridad, hombre. Minerón con rabia, hombre. No, hombre. Solo eso me faltaba. Vamos a ver. Vamos a ver. Amigo, y Don Pío fue a ver al perro, ¿yeron? ¿Sí? Y en realidad tenía todas las trazas de tener rabia, amigo. No reconocía ni a su dueño. Y amenazaba con morder a todo aquel que se le arrimaba. Don Pío se afligió mucho, pero... Uno de los mozos se le arrimó para decirle... Mire, patrón. ¿Qué es lo que pasa, hombre? Un gran perro y todo lo que usted quiera. Pero con la rabia, pues... No sirve para nada, hombre. Y nos muerde. Nos morimos todos aquí en la finca, hombre. Hombre, carajo. Hombre. ¿Qué hacemos, hombre? ¿Y lo único que queda por hacer aquí? Bueno, es matarlo. Don Pío le quedó bien dolorizado, amigo. Pero no tuvo otro remedio. No tuvo otro remedio que aceptar la realidad. Y era verdad, amigo. Lo único que quedaba por hacer era... Matar al Nerón. Y tan frescamente que decís matarlo, ¿verdad? No. Yo no tengo valor. Yo no tengo valor para eso. No, yo no puedo matarlo. ¿Qué pillo así, patrón? No puedo, no. Toma, a ver. Aquí está la pistola, hombre. Está la pistola, Matías. Matalo de una vez, hombre. ¡Puerte, pues, patrón! Tome. A ver. Yo no puedo. Espérase un momentito. Me voy a retirar. O sea, mataba un montón de perros yo, joder. Le voy a dar un balazo en la cabeza. Ahí va, a ver. Ahí va, ahí. A ver. Ahí va. Amigo. Casi llora, don Pillo. Palabra que casi llora, amigo. Pero no había otra alternativa. No había otra. Mataron el perro. Me envolvieron en un petate. Y lo fueron a botar a un zanjón como a 500 baras al terminar el llano. Ya lo fuimos a botar, patrón. Obre animal. Tan noble que era, patrón. Así es, Matías. Tan noble que era el animal. Realmente noble. Nunca, jamás en la vida, he sentido tanto pesar en matar a un animal. Con tanto cariño que me lo heredó Espiridión. Sí, patrón. Pero hay cosas que no tienen remedio, patrón. Así es. ¿Estamos claros? Así es. Además, pues, que cualquier día repones de perro, hombre. Al fin y al cabo, era un perro. Y hay otros perros como él, claro. Montones. Como el Nerón no hay ninguno. ¿Qué es usted, hombre? Como el Nerón no hay ninguno. Yo conocí a uno que se llamaba... Bueno, no me acuerdo, pero era buen perro, hombre. O sea, y deje lo que se llame como se llame. Pues, patrón, ¿se acuerda? ¿Se acuerda qué vez que Espiridión trajo cuatro tigres? Se me acuerdo. Eran cuatro enormes gatos, hombre. Todos muertos. Sí. Y sin tiros y sin nada. Los mató solito el Nerón, hombre. Si es lo que te digo, Matías. No hay perro como el Nerón. No ha habido ni habrá perro como el Nerón. Pues, como que no es de tener razón, patróncito. Es difícil que un perro mate cuatro tiros en un solo pencazo, hombre. Vamos a... Así es la cosa. Y también es difícil que a uno le regalen un perro como ese. Sí, hombre. Yo tuve suerte cuando Espiridión me lo heredó, pues. Y es que ese perro, Matías... Ese perro tenía algo. Algo de su dueño. ¿Cómo algo de su dueño? Espiridión era un famoso brujo. ¿No lo sabías? Ah, bueno, claro que lo sabía. Entonces yo creo que el perro era también un perro brujo. Así que, bueno, un perro brujo, dice. Así es. ¿Usted creía eso, patrón? Mucha gente lo dice, pero... Yo digo que es difícil que un perro sea brujo, hombre. Yo no sé si el perro sería o no sería brujo. O yo no sé si el perro sabría o no sabría de brujería, pues. Sí, brujería. Pero lo que te sé decir... ...es que ningún perro... ...hace lo que hacía el Nerón. Ninguno. Bueno, eso sí es cierto, patrón. Eso sí es cierto, hombre. Mataba tigres. Cierto, patrón. Agarraba venados como quien agarra conejos. Sí, cierto, también. Huelía de lejos los guardatinacas. Bueno, eso no lo sé, pero... ...pero lavaraba también. Ya no digamos cuando querríamos buscar algún novio... ...a cuatro leguas de distancia. Lo fateaba. Sí, eso sí es cierto, patrón. Cierto, también. Otra cosa. Ajá. Era un perro que pescaba. Pescaba. Sí. Y no que lo mire pescando. En el río sacundía dos docenas de guapotes. Ah, sí es cierto, patrón, sí es cierto. Y eso no lo hace ningún perro, hombre. Cierto, patrón, cierto. Ah, sí. Sin anzuelos, ¿verdad? No, sin nada. ¿Con qué iba a manejar el anzuelo? Pues un bruto vos, hombre. Sí, el perro era brujón, pavosa. Con el mero pico lo sacaba. Hombre, no hay duda que el Nerón era un gran perro. Era grandote, grandote era. Jodido, si no hablo de eso. Si grande, claro que era. Digo un gran perro, pues un buen perro. Sí. El mejor perro del mundo. Hombre, realmente este era un perro brujón. ¿Cree usted, patrón? Si no es que cree, hombre. Es que lo es, hombre. Bueno, ya se siente el olor a frijoles en bala y a café negro. Creo que ya vamos a comer. Hombre jodido, siento mucho lo del perro, pero no. Ya lo voy a botar, patrón. Hay que comer. Vamos a comer, Matías. No, pues, no. Llama a los otros mozos. Vamos a comer. Eh, muchachos. A comer, hombre. Amigos, a las cuatro y media que todos estaban cenando, vieron venir un bulto por el llano, amigo. ¿Sí? Venía un bulto negro por el llano. Al ratito vieron que era el Nerón. Venía todo tambaleante, amigos. Pero era él. El perro llegó hasta la casa. Es el Nerón. Y tiene el balazo en la cabeza. Todavía tiene las huellas de sangre. Sí, patrón. Es el Nerón, patrón. Vamos, o sea, este perro es como usted dice, patrón. Es brujo, no hay duda. Ven, Matías. ¿Sí? Dale otro balazo, toma la pistola. Y le das un machetazo para rematarlo. Se lo das en la cabeza. Y lo volvés a ir a botar. No queda otro remedio. Amigo. Y una vez más, el mozo le dio cuatro balazos y además un machetazo que... ...le partió los cinco en dos al pobre perro, amigo. Ay, hombre jodido, hombre. Mira, está muerto, indudablemente que está muerto. Y para... Votalo otra vez, Matías. Votalo más largo. Votalo más largo. Y una vez más... ...aquel mozo fue a botar al Nerón, amigo. Ahora lo fue a botar más largo en Toadilla. Mucho más largo. Hasta que regresó ya entrada la noche el pobre Matías, amigo. Y en la mañana siguiente, amigo... ...cuando todos estaban tomando café... ...se va apareciendo de vuelta el Nerón, amigo. Y el pobre Matías, el mozo... ...todo pálido, de silla. Mire, mire, patrón. Mire, patrón. Es el Nerón otra vuelta. Y traes los cuatro balazos, patrón. Y el hocico cortado en dos por el machetazo. El machetazo que le di, patrón. Es el Nerón. Hombre, Matías. Esta chochada ya me está afligiendo, hombre. Ese perro es brujo, patrón, como usted dice. Hagamos de un modo, hombre. Machetealo todo él. Y anda a abrirte un hoyo, pero bien hondo y lo enterrás, hombre. ¿Cómo no, patrón? Lo enterrás profundo. Claro que sí, patrón. Lo más hondo que podás, oíste. Pronto, hombre. Que te ayude, Fermín. Apurante. Amigo. Entre los dos mozos se hicieron picadillo al perro. Y luego lo metieron en un saco y lo fueron a enterrar... ...en un hoyo que abrieron en media montaña, amigo. Alberto, no lo creyé, ¿verdad? Pero tú es auténtico, hombre. Aquella misma noche, a la medianoche, todos oyeron. Todos oyeron cuando el perro llegaba y aullaba dolorosamente. ¿Oíste? En el silencio de la noche, hasta que paraban los pelos las aullidas del perro, amigo. ¿Sí? Era lastimero, era triste. Daba miedo, amigo. Tampillo decía... Las tres divinas personas. Francamente, este perro es brujo como un espiridión. Es brujo como su dueño. No hay duda. No hay duda. Hay que ponerse a rezar el rosario. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que está en los cielos. Aunque te quedes así, Wilberto Aunque te quedes así, oíste Pero es cuenta atentico, hombre Sí, hombre El perro brujo fue conocido en todos aquellos contornos, oíste Por todos los mozos de aquella hacienda Y actualmente, Wilberto, dicen que todavía asusta, hombre Todavía asusta en aquellas montañas No lo creyé, verdad, pero ve Por esta que es atentico, hombre Por esta que es atentico Bueno, pues ¡Ahí nos vemos, boludo! Mi saludo a las heroicas mujeres nicaragüenses Bueno Aquí va el cuentito de hoy, ¿no? Oiga El loco Benavide Apareció un DJ en el galope Y se volvió un personaje muy pintoresco Era joven Delgado Campesino Fuerte Había sido ordeñador Y sabía cultivar la tierra Se hizo famoso en el galope Porque cuando sus amigos le decían loco Él se ponía furioso Y ustedes saben que no hay nada peor Que ponerse bravo Enojarse cuando a uno le ponen un mal apodo Entre más se enoja a uno, pues Más le ponen el mal apodo Benavides andaba en la calle con las bolsas llenas de piedra Para tirárselas a los cipotes que le gritaban ¡Adiós, loco Benavides! Te voy a quebrar la cabeza de una pedraja, jollo ¡Loca será tu madre! ¡Tu mamá, jollo! ¿Por qué te corres, jollo? ¿Por qué te corres? ¡Vení! ¡Vení! Y claro Entre más se enojaba, más le decían loco No había vez que anduviera por las calles del pueblo Sin encontrarse a alguien que le dijera loco Hasta a sus amigos le decían loco Jeremías era uno que siempre lo molestaba Pero con inteligencia Oigan ¿Y de ahí loco, man? ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo me dijiste, Jeremías? Repetime lo que me dijiste No te pongas bravo, hombre Si yo no te he dicho loco Yo solo te dije loco, man Que es un dicho, pues, digamos, de la nueva ola Pero yo no te he dicho loco Yo soy incapaz de decirte malos apodos a vos Más te vale, Jeremías Porque el que me pone malos apodos, yo lo apedreyo Y tenés razón, hermano, hombre Tenés razón, mi brother Tenés mucha razón Por el caso, pues A gallinón, por el caso Tampoco le gusta que le digan gallinón Te ponía recho el jodido Pero ese sí no te tira piedra A nadie le tira piedras el carajo Ahora que Eso de que te anden diciendo, loco Esa es una barbaridad Yo tampoco aguantaría que ningún carajo me dijera loco Verdad que sí, hermano Vos tampoco aguantarías, ¿verdad? No, hombre, qué va Yo andaría cargado de piedra Y al jodido que me dijera loco Lo cargo a pedrada Claro Yo no aguantaría que me dijeran loco Un de jodido Jamás Yo andaría unas riendas de cuero crudo Y al primerito que me dijera loco Je Lo agarraba a riendas Porque eso Eso que te digan loco, hermano Eso no es bueno, hombre No, qué va Eso no es bueno Hombre Y decime una cosa, loco man ¿Consejiste trabajo? No, mi hermano Nada En este pueblo no hay trabajo, hermano Qué vaina Qué vaina De modo que todo el día te dedicas a andar apedreando a todos A todos los carajos que te dicen loco, pues ¡Adiós, loco Benavides! ¡Loco, loco! ¿Lo que será tu madre, jodida? ¡Toma, toma una pedrada! Te voy a rajar la cabeza ¿Te fijas, Jeremia? ¿Te fijas? Todos me dicen loco No te aflijas, hombre, loco man No te aflijas Pronto se van a aburrir los carajos de decirte, loco Vas a ver Así vas a conocer a tus amigos Yo, pues, por el caso Yo nunca te ando diciendo loco Porque los que te dicen loco Es porque no te quieren Porque la gente que te quiere No te andaba diciendo loco a vos, ¿verdad? Así es, mi hermano, así es Oime, Jeremia ¿Y vos no me puedes conseguir un trabajito? ¿Cómo no, hombre, loco man? Claro que sí Voy a hablar con mi mitatula Tal vez en la finca de café te consiga un trabajito ¿De veras, Jeremia? ¿De veras? Sí, hombre, brother Voy a hablar con ella Y yo te aviso Yo te aviso, oíste, loco man Ahí nos vemos, pues, loco man Yo te aviso Hombre, Jeremia Te estuve oyendo hablar con el loco Bernabé Hombre, qué divertido que sos vos, hombre En cinco minutos le dijiste loco como diez veces Así es, padrinito Soy el único que le puede decir loco las veces que quiera, jodido Hombre, tenés cuidado, oíste Un día de estos te va a rajar la cabeza apedrada No, hombre Nada de eso, padrinito Y no solo Voy a hablar con mi mitatula A ver si le consigo trabajo en la finca de café Vamos, padrinito Hablemos con mi mita Un día de estos te va a rajar la cabeza Un día de estos te va a rajar la cabeza Bueno, mijo Si vos crees que podés colocarlo en la finca Colócalo Esa es cosa tuya Jodido Yo sabía que hasta me iba a decir que sí, mita Yo sabía Se veía, padrinito Ya le conseguí trabajo al loco Benavides Hombre, pero es que Yo insisto, Jeremia Vos mucho le andás diciendo loco El primer apedreado vas a ser vos Ese Benavides ya le ha rajado la cabeza a más de cuatro Tienes cuidado, mijo Tienes cuidado Los locos son peligrosos Y por algo le dicen loco a Benavides Por algo Mira, 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 Jeremia Ajá, ¿qué dices, padrinito? Allá anda el loco en la plaza, fíjate bien Ve, vamos a platicar con él Quiero ver si le volvés a decir loco Vamos pues, padrinito Vamos Vamos, vamos Y ahí loco, man Te siguen diciendo loco Bien, pues sí, hombre, Jeremia Yo no aguanto estos jodidos No aguanto estos hipotes de este pueblo Todo es que me veían y me gritan este mal apodo Se fija, padrinito A Benavides no le gusta que le digan loco ¿Verdad, mi bróter? No, hombre ¿Verdad que no te gusta que te digan loco, loco? ¿Cómo me va a gustar, hombre? ¿Cómo me va a gustar? Por eso, padrinito Pancracio Cuidadito con decirle loco a loco Benavides Cuidadito Jeremia, jodido Te va a agarrar a pedrada este Benavides, hombre Le está diciendo loco a cada rato No, hombre Todo es cuestión del tono en que se digan las cosas Pierda cuidado, mi bróter Benavides Aquí ya nadie le va a decir loco Yo, yo me encargo de regañar a cualquier carajo que le diga loco Yo voy a ser su defensor jodido Eso es Al que le diga loco, le meto su pijazo Hombre, Jeremia Vos sí que sos el único que me querés en el pueblo, Jeremia Gracias, hombre Claro que sí, hermano Ve al próximo carajo que te diga loco Yo me encargo de él, ¿oíste? Y si te dicen recontra loco Pior todavía la cosa, ¿oíste? Yo no admito que nadie me le diga a mi bróter loco Oye, mi bróter Yo no admito que nadie le diga loco Jodido, te va a agarrar a pedradas el hombre, no abusé Demasiado le está diciendo loco, no abusé, hombre No, hombre, padrino Déjeme a mí Hombre, locomán Y para que veas que soy tu bróter Ya te tengo un trabajito conseguido ¿De verdad, Jeremia? ¿De verdad me tienes trabajo? Sí, hombre, locomán Claro que sí, mi bróter No solo no permito que nadie le diga loco Sino que le tengo conseguido su trabajo Estamos claro Lo espero mañana, bróter Aquí en la casa para darle las instrucciones Está bien, está bien Gracias, Jeremia, gracias Mañana vengo, ¿oíste? Mañana vengo Lo espero, mi bróter Ya lo sabe Delante de mí Nadie le vuelve a decir loco Porque se las va a ver con yo Lo espero mañana, locomán Lo espero mañana ¿Qué tal, gallinón? Dicen que cada pájaro tiene su gavilán Hombre, Jeremia le caía bien al loco Benavid O mejor dicho Jeremia le decía loco de una forma simpática Como que no se notaba Don Pancracio se quedó riendo aquella vez Hombre, yo no sé cómo el loco Benavides No te agarró a pedra Le dijiste loco las veces que quisiste Hombre, y el colmo es que se fue agradecido Ese es el arte, padrino El arte Y algo más, padrinito Yo quiero hacer una puestita canasté Ajá, hombre Yo le aseguro que se la gano A ver, a ver A ver, ¿cuál es la masiada? ¿Cuál es la puesta? Mire Yo al loco Benavides le puedo decir loco Le puedo decir locazo Le puedo decir recontra loco Le puedo decir loquito Le puedo decir loco reloco Toda esa chuchada le puedo decir yo Hombre, le puede decir así Loco, loquito, locazo Todo eso le puedes decir Todo eso y hasta más, padrinito Todo eso Venga Vamos a definir y a cazar la puesta Vamos, padrino Venga, venga Vamos, vuelve Jeremia no tenía dinero Pero quería hacer aquella apuesta Porque estaba seguro que iba a ganar Así Tuvo que convencer a doña Tula Para que se los prestara Madre mía Madre mía de mi alma Sí, mijo Quiero pedirle un favorcito, hombre Tengo que hacer una apuesta aquí Con mi padrinito Pancrán Mira, mijo Eso de andar haciendo apuestas No es bueno Eso es para gente vaga Desocupada Pero, bella mitad Vamos a ir como se dice Cerrucho, ¿verdad? Mitad, mitad A usted me presta, pues Cien bolas Y yo le devuelvo la mitad La mitad de lo que gane ¿Qué le parece? A ver, mijo ¿Cómo es eso? Bella ¿Cómo es eso? Déjeme de explicarle bien, ¿verdad? A usted me presta cien bolas, ¿verdad? Ajá Para poder hacer la apuesta con mi padrinito Como yo estoy seguro que le voy a ganar los cien pesos a él Yo entonces le doy a usted cincuenta pesos Es decir, le devuelvo cientos cincuenta bolas ¿Qué le parece? Y Pancracio va a apostar con vos Claro Así es, mitad ¿Verdad, padrinito? ¿Verdad que vamos a apostar? Sí, hombre, sí Pero Primero definamos bien la apuesta Y aquí que la tula sea testigo Bueno Bueno, bueno Déjeme explicar esto que es bien sencillito Yo apuesto, pues Que le puedo decir Loco al loco Benavides Que le puede decir loco al loco Benavides Exactamente Ajá Apuesto que le puedo decir re loco Ajá, que le puede decir re loco También Ok Bueno Apuesto también que le puedo decir loquito Que le puede decir loquito Y también le puedo decir locazo Bueno, bueno Locazo Ok Apuesto que le digo todo eso, pues Bueno, bueno, bueno Pero usted va a agarrar a pedrada Sí Apuesto a que no solo no me agarra a pedrada Sino que se va a rir Y se va a ir agradecido A ver Hombre Yo acepto la apuesta, hombre ¿Ah? Vos la vas a cazar la apuesta, tula ¿Oíste? Bueno, y Y tus 100 pesos eres mía ¿Eh? Sacar la platita A ver ¿Dónde están? Y ahí pues Sí, hace los días a mi mitad, tula ¿Verdad, mitad? Ah, ya se lo diste a la tula Bueno, pues Ahora esperemos a que Benavides el loco venga mañana Vamos a esperar Esos 100 pesos los tengo en la bolsa Ya me los gané Es imposible, hombre Que le vayas a decir Loco, locazo, loquito No, hombre Eso es imposible ¿Qué va? Imposible Ya perdí A que le parezca imposible Vamos a verlo mañana Vamos a verlo Vamos a verlo mañana Bueno, mañana Y al día siguiente Muy de mañana llegó el loco Benavides En busca del trabajo que le había conseguido Geremilla Doña Tula y Don Pancracio Allá estaban Presenciando la plática entre Geremilla Y el loco Benavides ¿Y ahí, locomán? ¿Cómo estás, mi brother? ¿Tatá la amaneciste? Alistate, tula Aquí van a haber pedradas Alistate No creo Jeremilla es muy inteligente Y muy listo Él va a ganar la apuesta Bueno, entonces, pues Estamos listos, mi brother Benavides A usted sabe, locomán Que mi mitad Tula Tiene su finca de café ¿Verdad? Entonces, yo Benavides Lo coloco Ahí en la finca Lo coloco Por una semana ¿Estás seguro, Jeremilla? ¿Estás seguro? Pero solo una semana No Momento, Benavides Primero, locomoco, Benavides Está bien, ¿no? Después, locito, Benavides Del corte de café Y locomoco En el despulpe de café ¿Estamos claros? Lo que vos digas, hombre Primero, locomoco, Benavides Después, locito, Benavides ¿Ok? ¿Estamos claros, hombre? Estamos claros Y si a usted es soltero Eh, hasta locazo, Benavides Que recho Locazo, Benavides Que recho Con la rosita Una muchacha, mira Linda la caraja Que hay ahí en la finca Claro Acepta, mi brother Claro, la rosita Claro, la rosita Sí que te lo agradezco, Jeremilla Ok, pues, mi brother Esta semana Lo coloco La otra semana Lo quito, Benavides Después de nuevo Lo coloco, Benavides Y por último Locazo, Benavides Estamos claros Música 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 A ver, Mita A ver, a ver, a ver Las cien bolas del padrino Cincuenta son suyas Deme solo cincuenta a mí Música Te fijas, padrinito Me diste vueltas Qué bárbaro Qué bárbaro Lo que pasa Es que hay que saber Usar la cabeza Hombre, jodido Te le fuiste arriba Benavides No, hombre Hay que usarla De inteligencia Jodido La cabeza no es solo Para cargar la gorra Esa se usa Por ejemplo Para don Fabio Galleta La que lo dejó pelón A Fabio Exacto Y al dar tanto de gorra Se quedó con un mechón Nada más Lección, comandante Ojo Gacho Te fijas Hay que saber Usar la cabeza Dicen que vos sos rápido De las manos Para apretar los chunches Pero de la cabeza Bueno, eso hay que hacer Una apuesta Ahí los vemos, gallinón Música 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 Amén.